¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos al canal! Espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo. Les habla Alex y el día de hoy tenemos nuevamente el campeonato mundial de Pokémon Unite ahora con la final de los ganadores. Así que vamos a ver qué es lo que traen los equipos el día de hoy. Estoy recordando que el día de hoy son las finales, pero todavía faltarían después de esto la gran final. Así que vemos aquí justamente los equipos que se estarán utilizando. Vemos por ahí Lucario, Doble Hoopa, Balisi evidentemente. Y vemos también por ahí un buen Gardevoir que va a estar siendo la jungla. Me agrada ver a Gardevoir por aquí porque no es un Pokémon tampoco muy común. Cuidado que su distancia también puede llegar a ser muchísimo, muchísimo daño. Así que veamos qué es lo que va a pasar justamente con estos jugadores. Vemos en la parte inferior a ambos Bliszy un matchup por parte de Black Hand siendo también bastante bueno la primera anotación por parte de Lucario en la parte de arriba que evidentemente pues tiene ahí las pesitas que le están ayudando. Cuidado que se puede llegar a caer el Bliszy. Está un poquito tocado, le están haciendo un poquito de daño y el que se termina tumbando de hecho y cayendo es el matchup. Así que bien jugado, llega el Bliszy también a dar un manotazo para robar por allí el Audino y les queda echarse para atrás. Vemos que en la parte de arriba están ambos Juppas, ambos con repartir experiencia. Curiosamente estamos viendo Bliszy y Juppa, ambos con repartir experiencia en los dos equipos. Así que veamos qué es lo que va a suceder. Black Hand y Renancent aquí ya contra las abejitas. Están estuneando por acá en la parte inferior. Están golpeando un poco más la parte de Black Hand. No pudieron presionar demasiado por parte de Black Hand. Vemos cómo Kirlia ya termina tumbándose a uno de estos Pokémon. Cuidado que Lucario se va a ir a ayudar a defender la parte de abajo. Ahí está la Kirlia haciéndose unos buenos Audinos. Y ahora sí se echa para atrás. Aunque vea a Lucario y se queda un poco más ahí. Haciendo que quizá la jungla le tome un poquito más por hacerse. Justamente vemos que la Kirlia ya se está regresando para hacerse la jungla. Un poquito más tarde que su contraparte, el Cinderace. Y vemos cómo están golpeando aquí a la Blissey sin ningún problema. Es el Lucario que se bajó el buen Overlord con su Lucario. Siendo también bastante popular y bastante bueno. Hay que decirlo. Ahí anda el Cinderace persiguiendo la pequeña Tzadina. Que no ha llegado a evolucionar en su forma final. Vemos cómo empiezan aquí a los golpes. La Kirlia y la Blissey que ahora están en la parte de arriba. Y Binazor se queda en la parte inferior llegando a defender. La Blissey lamentablemente por el lado de Blackhand todavía está en el nivel 3. Así que no ha podido farmear lo suficiente para llegar a evolucionar. Ya no debe de tardar mucho. Vemos cómo incluso va a llegar a notar aquí 6 puntitos. Que son justos y necesarios para que llegue a evolucionar. Se está echando para atrás. Ahí lo está esperando justamente también el Machamp. Que nada tonto el buen Yang por parte de Renances. No prefiere meterse porque sabe muy bien que no se encuentra con su equipo. Miren nada más que velocidad para hacerse aquí las abejitas. Ahora sí que empiezan a presionar un poco más. Tenemos acá a la jungla del Cinderace haciéndolo muy bien. Y miren eso. A pesar de que el buen Gardevoir se tardó un poco en irse a su jungla. Prácticamente ahorita ya está en el nivel 9. Así que ya tiene su movimiento Unite. Vamos a ver qué es lo que sucede. Pueden llegar a presionar sin ningún problema. 30 puntitos que mete aquí el Lucario. Y esto se lo puede llevar sin ningún problema a Renances. Vamos a ver si justamente es lo que sucede. El Koopa que se los roba. Madre mía con ese portalito. Logra robarse sin problema. Hay una doble kill por parte de Gardevoir. Están presionando demasiado. Veamos si se va a caer también el Koopa. De momento no. Está intentando defender con todo lo que puede. Llega el Lucario a penitas para llegar a rescatar. Se avienta su movimiento Unite. Y vemos cómo empieza aquí a perseguir a los demás. Le avienta también el huesito para llegar a tumbarnos. Se le mete. Se mete en uno. Se mete en dos. Y lamentablemente ya no pudo continuar. Muy bien defendido ahí por parte del Lucario. Tristemente pierden una de las bases. Pero miren la parte de arriba. En la parte superior. Sin ningún problema. Y sin ningún contratiempo. El Cinderace mete sus puntitos. Con una muy buena ventaja. 112 a 111. Algo demasiado parejo de momento. Muy buenas las teamfights que tuvimos ahorita. Ya el Binazor se encuentra en el nivel 9. Evolucionado y con su movimiento Unite activo. Para llegar a utilizarlo en cualquier momento. Sabe muy bien que ahí se encuentra. Salen las abejitas. Un Binazor en abejitas puede llegar a recuperarse demasiado. El Machamp que ya está aquí también listo para meter todos los golpes. Y prácticamente aquí tres de los cinco de Blackhand tienen movimiento Unite. Mientras que bueno ya va consiguiéndolo también el Zarina justamente cuando lo mencionaba. Tiene también ya el movimiento Unite. La ventaja que tiene evidentemente Renan Sense. Es que pues aquí puede llegar a tener la base para llegar a hacer la anotación Overlord. Que espera paciente entre los arbustos para llegar a hacer esta anotación de 40. Y que ahorita el buen Koopa pueda llamarlo a tiempo para el buen Dreadnought. Aquí Overlord dice ya se fue este Koopa. Ya no tengo monos en la costa. Y ahora sí vamos a hacer la anotación. Mete 40 puntitos. El Koopa que puede llegar a llamarlo en cualquier momento. Vemos el movimiento Unite también por parte del otro Koopa. Y empieza aquí una buena teamfight. Cuidado que el Lucario y el Zarina están en la parte de arriba. Lucario ya se vino para abajo. Empiezan a hacer los golpecitos. Lucario se empieza a mover. Movimiento Unite también por parte del Gardevoir. Y el Lucario está haciendo su movimiento Unite. Se los están tumbando justamente una doble kill por parte del Gardevoir. Se cayó ahora el Zarina por parte del Renances. Y ahora justamente ya no le roban al Renances ese Dread. Y el Gardevoir lo asegura bastante, bastante bien. Lamentablemente no pudieron hacer lo suficiente. Se alcanza a escapar por casi nada este Koopa. Estuvo a punto de caer y la Gardevoir que justamente ahora está cayendo. Estuvo a nada también de llegar a hacer ahí algunas kills. Pero se quedó solito. Ahora vemos como el Zarina le dijo al Machamp. Con permiso que esto es mío. Pero llega prácticamente todo el equipo a apoyar a su compañero en manos largas. Empiezan a golpear. Cuidado que la Blizz se puede llegar a caer. Y se fue con un puntito de salud. Que cualquier toquecito se lo iba a tumbar. Hasta la misma abejita se lo pudo llegar a tumbar. Lamentablemente esto no sucede. Rápidamente le empiezan a bajar la vida. Los sendones por parte del Zarina. Y con esto empiezan a hacer aquí de las suyas. Sin embargo la Blizz aprovecha muy bien para llegar a notar en la parte de abajo. Vamos 185 a 149. Cosa que no es la gran diferencia. Y todo se puede definir todavía con el buen Zapdos en algunos minutitos. Así que sigamos viendo qué es lo que sucede. Rennance quiere defender su base sí o sí. Vemos como empiezan a golpear aquí a Lucario. Que estaba intentando hacer las anotaciones. Estaba intentando meter un poquito el portal que le pone el Hupa para que se llegue a recuperar. Y ojo aquí que en la parte de abajo Blackhand está atacando con todo. Hace unas anotaciones que todavía no le rompen la base. Pero sí se la dejan ya solamente con 26 puntitos. Vemos que el Hupa de hecho va a anotar 40. No pueden romperle. Y alcanza a anotar un segundo de diferencia en lo que cayó de Sabodisi. Y ya casi, ya casi que le impide esa anotación. Sin embargo fue suficiente. Cuidado aquí con el Overlord que va a estar cayendo. Gana un poco más de experiencia. Y ahí está el Dread justamente saliendo. Para que sin ningún problema Renances pueda llegar a ganarlo. Y que nadie prácticamente interfiera con esto. Así que estamos ahora a 25 segundos justamente de que salga el Sabdo. Se viene una buena teamfight. Ya absolutamente todos los jugadores cuentan con su movimiento y un alt. Bien hecho. Saben bien que no se lo pueden llegar a guardar antes. Ahí el Hupa inspeccionando si hay alguien entre los arbustos con ese bola sombra. Para llegar a revisar si se puede llegar a hacer daño. Pero no. Renances está acá un poquito más abajo. Cuidado. Sigilosamente el Machamp va hasta abajo. Quiere hacer una anotación por ahí en la parte inferior. Quiere hacer la anotación. Está cargando. Ya se dio cuenta el equipo de Renances. ¿Va a llegar o no va a llegar? Si se dio cuenta y llegó el Hupa justamente. Llegó el Hupa. Pero Lucario también puede llegar a anotar. Aquí vemos los 48 puntos que los está cargando. Y a Lucario no lo detienen. A Lucario no lo detienen. Empiezan a bajarle un poquito de daño al Sabdo. Sin embargo se viene el movimiento United por parte del Hupa. Cuidado que se puede llegar a caer el Vinazor. Le queda muy poquita vida. Hay movimiento United también por parte del mismo Vinazor y de la Blissey. Ya se cayeron dos por parte de Blackhand. Cuidado. No utilizaron ni siquiera su movimiento United. Le están empezando a golpear aquí al Sabdos. Ya quedó con muy poca vida. El Machamp es el único que está en pie. Cuidado. Se lo puede llegar a robar. Se lo puede llegar a robar. Y Machamp se lo robó. Blackhand se lo logra robar. Sin embargo Renances todavía tiene la oportunidad de anotar. Cuidado. Blackhand va ganando. Pero les toca defender. Aquí hay unos puntitos que definitivamente están en el suelo. Le puede llegar a servir. 50 puntos que mete. 339, 249. Les queda de otra más que echarse para atrás. Para llegarse a recuperar. No sabemos. O bueno. Ellos no saben quién tiene ya la ventaja con esa anotación. Y vemos cómo se cae la Blissey. 339, 249. 38 puntitos que logra anotar esa Blissey para darle una mejor diferencia. Y aquí justamente la Blissey se va a caer. Creo que Renances ya se dio cuenta que tiene que llegar a presionar. Están justamente preparándose para llegar a anotar en la parte inferior. Vamos a ver qué es lo que sucede. Está muy muy parejo. Aquí está. Machamp se encuentra en la parte de arriba llegando a defender. Por si acaso suben. Se va a caer el Serena. Cuidado que no. Que se echa para atrás. La Gardevoir golpeando evidentemente desde lo lejos. Y también aquí vemos que Binazor justamente ha caído. Ya no tiene nada de vida. Ya no van a poder anotar. Ya no pudieron llegar a meterse. Y me parece que esto es un juego justamente para Blackhand. Doble kill. Triple kill. Se queda solamente ahí la Gardevoir que se echan para atrás. Y Blackhand entonces gana la primer partida tan buena y tan emocionante. Ese Machamp ha salvado a Blackhand de esta partida de la derrota. Muy bien jugado. Ese Close Combat. Ese último golpe que alcanzó con la mano el Machamp a llegar a golpear. Y con eso logran la victoria. Y vemos que ahora justamente hay un cambio en los Pokémon. Viendo ahora acá. Ya no vemos a Gardevoir sino que vemos un Absol. Pero también estamos viendo un Greninja y un Greenant. Bastante interesante este cambio. Veamos que es lo que va a llegar a suceder. Lamentablemente ya no estamos viendo a Machamp que fue el verdadero MVP de Blackhand de la partida anterior. Hay que decirlo. Fue el que le dio la partida. Porque en donde hubieran perdido. Perdieron la Teamfight. Pero si hubieran perdido el Zapdos definitivamente esa partida hubiera sido ganada Renanzen. Pero bueno. Estamos aquí enfocándonos en esta partida. Ahora ahí está el Greninja. Intentando llevarse alguno de los Changuitos. Lamentablemente se los están robando absolutamente todos. El Greninja que se quedó solito en la parte de arriba. Lo dejaron por ahí. Y ahora vemos aquí el Absol que se va a estar bajando. Vemos que anda por ahí también el Greninja. Cuidado que le están haciendo un poquito de daño por ahí también al pequeño Bulbasaur. Que se encuentra todavía en el nivel 3. No ha podido evolucionar todavía la Blizzy. Cuidado que se mete. Estaba calculando justamente muy bien ese Absol para meter un poquito de miedo. Uff. Es esto. Es estuneo por parte del buen Koopa. Y luego la combinación con el Hojas Navajas también por parte del buen Bulbasaur. Vemos como las abejitas se caen rápidamente. Ya no tienen nada de vida la Blizzy. Justamente se la tumban. Y Greninja decide echarse ya para atrás. Evoluciona también la Blizzy. Ahí anda el Absol todavía. Ya tiene los portales. Con eso se van a llegar a recuperar. En la parte superior se encuentra todavía el Greedent. Vemos que se cayó de hecho. Se cayó de hecho este Hoopa. Ahí anda. Cuidado con la kill. Se lo puede llevar exactamente. Una triple kill. Esa jungla que todavía no se ha hecho. El equipo de Ren and Sense. Ahí se encuentra todavía. Está intentando hacer las anotaciones. Ya les metieron demasiados, demasiados puntos por aquí. Quizá podamos ver que alguien más se va a hacer la jungla. No. Parece ser que ya ahora sí. Ahí va el Absol precisamente. Cuidado que se puede llegar a enfrentar ahí al Greninja. Y en la parte de arriba vemos en las anotaciones. Que el Greedent ya empieza a defender un poco mejor. El Absol ya no le queda de otra más que echarse por atrás. Pero al mismo tiempo estar muy al pendiente de la base inferior. Porque ya llegó Overlord con ese Greninja. Que puede llegar a ser también muchísimo. Pero que muchísimo daño. Se encuentra ya prácticamente en el nivel 8. Ese Greninja puede llegar a ser un muy buen daño. Pero el Absol no se queda atrás. Llegó tarde. Se fue tarde por su jungla. Pero lo compensa justamente porque se aventó sus kills. Hizo muy buenas anotaciones. Y al final del día pues también consiguió muy buen nivel. Estamos a 20 segundos ya para que salga los Dreadnought. Vemos aquí el Absol ahora se va para la parte de arriba. Vemos como se empieza a hacer también las abejitas. Alguien que lo mande por abajo. Porque ya se encuentra en el nivel 9. Y ya tiene su movimiento Unite. Y esto se pone peligroso para Blackhand. 5 segundos para que salga el Dread. Cuidado que se empiezan a poner por acá. El Greninja que sigue por ahí farmeando. Ya consiguió su movimiento Unite. Estamos viendo los golpes también aquí del buen Absol. No. No ha utilizado todavía su movimiento Unite. Ojo aquí. Se avienta su movimiento Unite. ¿Se lo va a llegar a robar alguien? No. Ahora Rennonsent es justamente quien lo asegura muy fácilmente. Están golpeando con todo. Se puede aventar ahí una doble kill. Cuidado que por ahí anda también el Greninja. Y se va a tumbar justamente aquí al buen Absol. Le están cayendo los centones ahora el Greninja. Y el Sarina sube al nivel 9. Ya obteniendo su movimiento Unite. Se tumban ahora a la Blizzy. Pueden llegar a presionar sin ningún problema en la parte inferior. Vemos como el Grident ni siquiera se molestó en llegar a bajar. Se quedó con el Rotom para llegar a hacer la anotación. Y hacen una anotación de 40. Que justamente rompe la base. Y Grident la deja con 10 puntitos. Para que alguien más pueda venir a hacer la anotación. Y romper justamente esta base. Se vienen aquí los Eructos. La base todavía que puede dejarle el Grident con 2 puntitos. Pero decide no llegar a hacerlo. Vemos aquí como empiezan a golpear. El Greninja que puede llegar a caer. Le aventaron el movimiento Unite por parte del Sarina. Greninja está aparentemente dominando aquí. En este inicio. Y sin ningún problema rompe la base de arriba. Dejando sin base a Blackhand. 230 a 115. Pero todavía Greninja con ambas bases. Se van para la parte inferior. Empiezan a golpear con todo. Se va la Odissi. Están las abejitas. Lo empiezan a farmear. Y sin ningún problema. Greninja tiene aquí muchísima ventaja. Está empezando a ganar nivel. Miren como ese Absol y Sarina. Y justo también el mismo Binazor. Se encuentra en nivel 10 y 11. Mientras que acá solamente el Greninja. Se encuentra en el nivel 11. Están ahí por salir también el mismo Dreadnought. En la parte inferior. Veamos como opta Blackhand. En tomar la decisión de si quiere pelear o no. A este Pokémon. Están atacando con todo aquí al Grident. Ya está el Koopa preparado por parte de Renances. Para llegar a hacer su movimiento Unite. Y traerlos a todos. Pero en eso se baja también el equipo de Blackhand. Para llegar a apoyar. Así que se viene el movimiento Unite. Por parte de ambos Koopas. Vamos a ver aquí justamente una Teamfight. Empiezan a golpear con todo. Cuidado que se puede llegar a caer cualquiera de los dos. Empiezan a golpear. Hay otros movimientos Unite. Que todavía no se están utilizando. Se nos detiene un poquito aquí la carga. Movimiento Unite por parte de la Oblissi. Empiezan a golpear con todo. Ojo aquí. Que se puede llegar a caer. Uff. El Absol está persiguiendo muchísimo a este Binazor. Pero lamentablemente no logra tumbarlo todavía. Que buena Teamfight señoras y señores. Vemos aquí como justamente está empezando a llover los fregazos. Está persiguiendo al Grident. Que se puede llegar a caer. Pero le queda muy poquita vida. Y justamente muy apenas logra sobrevivir. Se va ahora contra la Oblissi. Se caen ya dos por parte de Renances. Mientras que de Blackhand todavía ya salió. Justamente el Grident ya se cayó. Ahora el Koopa. Se pueden hacer una Triple Kill por parte del buen Absol. Sin ningún problema. El Binazor que ya no va a resistir demasiado aparentemente. Y Greninja con un muy poquito de vida. Logra robarse sin ningún problema. Y hacerse también una Double Kill acá. Una Triple Kill más bien. Se avienta su Triple Kill. Que bien posicionado estaba el Greninja. Para que no se diera en cuenta. Y pueda darle el último toquecito al buen Dread. Y además recuperar algunos puntos de salud. Ya se encuentran aquí. En la parte superior. Renances para llegar a ser justamente este roto. Me está esperando pues nada más a sus compañeros. Y además cuidando claro está pues la base. Ya se emparejó un poquito más este tema de los niveles. Vemos como la Blicie empieza a golpear. Llegó el buen Absol y peligroso. Que a pesar del nerfeo todavía sigue siendo bastante bueno. Se hacen sin ningún problema al roto. Y estamos a casi un minuto de que salga el Zapdos. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Estarán presionando? Parece ser que no. Estarán quizá presionando la base de abajo. Parece ser que tampoco. Simplemente se quedan en el centro para llegar a farmear. El equipo de Blackhand golpea rápidamente. Y empiezan ahora con las abejitas para seguir subiendo de nivel. Lamentablemente Renances tiene que quedarse viendo. Porque esas abejitas son totalmente del equipo de Blackhand. Así que empiezan acá. Están posicionándose ya en el centro. Esperando que alguno de Blackhand quiera meterse por ahí. Vemos como están bien, bien escondidos. Están teniendo una emboscada. Para que cualquiera que pase por ahí arriba. Y tenga la intención de llegar a notar. Pueda llegar a caer. Miren el nivel que está alcanzando el Greninja. Prácticamente ya en el nivel 15. Siendo esto algo bastante bueno para Blackhand. Porque el Greninja claro está que puede llegar a tumbarse. Sin ningún problema acá a los Pokémon. Así que empieza justamente. Ya lo vemos aquí en el nivel 15. Estamos a unos segundos más de que salga justamente aquí el Zapdos. Cuidado que la Brissi se estaba metiendo justamente en la trampa. Ya les avisó a los compañeros. Empieza aquí la Teamfight. Ya va a salir el Zapdos. Pero puede empezar la Teamfight en cualquier momento. Ahí está el Binazor haciendo un poquito de tiempo. Y en la parte de abajo está el Greninja llegando a anotar los 40 puntos. Justamente en el minuto 2. Mete los 80 puntos para llegarlos a duplicar. Cuidado que Koopa ya sabe. Entonces un movimiento United. Empiezan a golpear con todo. Empieza la Teamfight. Pero se están echando también un poquito para atrás. Para que no le hagan tanto daño. La Brissi que se mete para llegar a rescatar a su compañero. El Binazor que ha caído lamentablemente. Y el Absol también. Dos Pokémon bastante importantes. Han caído ahora. El Hoopa que tiene que echarse para atrás para llegar a recuperarse. Vemos que ahí anda el Sarina también para poder... El Sarina para poder escapar un poquito. Necesita aquí un poco a sus compañeros. Otro kill por parte de ese Greninja. Cuidado que se lo pueden llegar a hacer. Movimiento United. Triple kill. Se tumba el Sarina. Y sin ningún problema podemos ver ahora que podría estarse haciendo al Zapdos. Que justamente el Binazor estaba reapareciendo. Pero no a tiempo. Cuatro kills por parte de Greninja. Ahora y con esto el equipo de Blackian le va a dar una muy buena voltereta. Puede llegar a notar. Cuidado ahí que está a punto de caer incluso el Binazor. Pero logra, me parece, hacer la anotación. Me parece que sí. Efectivamente hace la anotación. Van a dejar anotar al Lissi. Puede que no. Está justamente ya abajo ahí de la base. Así que sin ningún problema estará haciendo aquí la anotación. Y Blackhand tiene demasiada, demasiada ventaja ahora. Así que será muy complicado que el equipo de Renances pueda llegar a superarlo. Pueda llegar a empatarlo. Está un poquito complicado aquí. Ahí está. Vemos la anotación del buen Blissi. Ahí viene el compañero para intentar ayudar. Queda 55 segundos. Cuando se tumban acá al Greninja. Y vamos a ver entonces qué es lo que va a suceder. El Renances tiene que presionar. Sí o sí debe estar atacando. Ahí se veía el Greenance que andaba escondidillo. Se echó ya para atrás. Gracias, me parece, al vaqueo. Empiezan a atacar un poquito más. Ya se cayó el Greninja. Ya se cayó también. Ya se cayeron dos. Movimiento Unite por parte del buen Hupa. Empiezan aquí las anotaciones. 19-50. Cuidado. Están empezando a anotar. Creo que no tienen los puntos suficientes justamente para llegar a hacer esta anotación. 14 puntos que está intentando. Se cayó ahora el Binazor. Solamente está el Greninja para llegar a defenderla. Avientan un movimiento Unite. Ahora el Koopa se puede llegar a caer. Efectivamente. Están coleccionando los puntos. Están sacando puntos de yo no sé dónde. Cuidado que puede llegar a haber una vueltereta. Ya no sé cuántos puntos están anotando. Siguen anotando uno. Otro. Se va otra kill. 18. Y no sé cuántos más puntos están anotando. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Estará dándole la vuelta a Reynon Zed. A pesar de haber perdido el Zapdos. Hicieron muchas anotaciones. Aunque eso sí. Creo que ninguna fue tan grande. Vemos aquí. 628 a 671. Y Blackhand se lleva la victoria. ¡Qué buena partida! Señoras y señores. A nada de que les remontaran. A pesar de haber tenido una muy buena teamfight en Zapdos. Y con esto Blackhand avanza entonces a la gran final. Muchísimas gracias por pasarte por acá. Ahí lo vemos. 628 a 671. ¡Qué partida tan reñida! Dos grandes equipos que yo espero que a ti te haya agradado. Recuerda dejarme la manita arriba y suscribirte si todavía no lo has hecho. Y te espero en la gran final. Excelente tarde. Y hasta luego.